De que quiero hablarles un poquito de autoestima Gente, aquí les va un videito diferente, un poquito más personal Porque creo que también es importante hablar sobre este tipo de temas El día de hoy me invitaron a la presentación de una marca de carros eléctricos Les estaré subiendo contenido sobre el evento, estuvo bastante cool Pero quiero contarles de algunas cosas que estaban pasando en mi cabeza En primera a mí me contactaron, me dijeron como Estamos invitando influencers, queremos invitarte Porque es un evento de tecnología Y yo quiero empezar diciéndoles que yo no me la creí O sea, yo me quedé así como de, ¿yo quién soy? O sea, ¿yo qué? Y aquí viene el punto de que quiero hablarles un poquito de autoestima A mí me tomaron una foto, había como una alfombra Yo nunca había estado en una alfombra, pensamos también por ahí Y yo había pensado como que me quería poner Yo estaba como de, ah, bueno, me quiero poner esto Quiero como representar esto con mi imagen de lo que quería transmitir Y ya que llegué allá, me empecé a poner muy ansiosa Pero ya no así como, ah, estoy nerviosa No, estaba muy, muy, muy ansiosa Y empecé como a sentir muchas inseguridades Muchas de mis inseguridades como que empezaron a salir Y inseguridades que ni siquiera tenía Empecé a sentirlas en ese momento Y yo me acuerdo que me paré en la alfombra Obviamente nadie te conocía Nadie me conocía Y se quedaron así como de, ah, bueno Y ya me tomaron una foto como por cortesía y me fui Pero ya dentro del evento Empecé a conocer gente muy cool Tuve la oportunidad de conocer a Brujería Tech Ya había hablado con él Pero no había tenido la oportunidad de conocerlo en un evento presencial Tuve la oportunidad de conocer a muchos creadores Que a mí me, yo lo sigo O sea, les quiero contar que yo lo vivía como Si yo fuera una fan que estuviera viendo mucha gente que conozco De redes sociales, así como de tú existes Punto, es que cuando yo vi la foto que me tomaron A mí no me gustó O sea, yo vi esa foto y yo dije ¿Qué es esto? No me gustó Y de hecho fue así como Yo quiero contarles que el problema no era la foto El problema era yo Y mi concepto sobre mí misma Y lo que yo veía al ver esa imagen Y es súper importante el tema de la autoestima Yo sé que yo principalmente les hablo de tecnología Pero aún así Les quiero hablar de que se la crean Y se crean Esa oportunidad que tú estás como De cómo es posible que a mí, yo Yo tenga esta oportunidad Créetela O sea, a ti te llegó esa oportunidad Y por algo te llegó la oportunidad Tú mereces esa oportunidad No llegó por casualidad Entonces también les quiero dar las gracias A ustedes por todo el apoyo que le han dado a mi cuenta Para que el día de hoy A mí me pudieran invitar a ese evento Esto ha sido un trabajo de años Y me siento muy feliz Me siento muy feliz Y muy muy agradecida con ustedes Y muy agradecida con las personas que me invitaron A mí me encantó Grabé muchísimo contenido Del cual les estaré subiendo Pero principalmente les quería hablar de eso Que es muy importante el concepto que tienes sobre ti mismo Y la seguridad con la cual llegas a un lugar Yo veía muchísimas personas que llegaban Mira, eso era Yo me siento la última pepsicola del desierto O sea, una seguridad Una confianza Uff Y yo llegué toda tímida Toda Que no quería hablarle De hecho me encontré con una chica Que yo sigo en redes sociales O sea, yo veo su contenido Pero no me acordaba cómo se llamaba Y no me atreví a hablarle Entonces Yo entré como en shock Y me puse muy ansiosa Y no le hablé a algunas personas Porque yo me sentía muy muy ansiosa Y muy como mal conmigo misma Entonces Quiero como recordarles De la importancia De tener un buen concepto Sobre ti mismo Y de sentir confianza Hacia ti mismo Y ya Eso era todo Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya